Llevan juntos desde el pasado mes de febrero y nadie daba un duro por su relación, pero poco a poco, Alejandra Rubio y Carlo Constancia se están estabilizando. Él ya conoce a su suegra, Terelu Campos, y Alejandra Amar Flores, aunque en contextos diferentes. Con la hija de María Teresa Campos quedaron y con la modelo coincidieron por casualidad. Terelu es íntima amiga de Nuria González, viuda de Fernández Tapias, y no es fácil la amistad con Mar Flores, que fue novia del empresario. Alejandra y el italiano no viven juntos. Carlos sigue viviendo en un pisito de alquiler en el madrileño barrio de Vallecas y ella continúa instalada en Pozuelo. También en una casa de alquiler, muy cerca de la de su madre. De momento no hay intención de dar un paso más pero, al parecer, tampoco lo descartan. Ella, con 24 años, desde el mismo momento que cumplió los 18 empezó a abrirse camino en la televisión. Y aunque ha empezado derecho y moda y ahora se ha inclinado por la interpretación. De Carlo Constancia, con 31 años, no se puede decir lo mismo. Tras dar sus primeros pasos como modelo y en el mundo de la interpretación, dio un paso en falso y fue condenado por estafa dos años de prisión, que a día de hoy está cumpliendo. Pero de momento no tiene trabajo. De ahí que haya concedido dos entrevistas en televisión que le están sacando del apuro. La primera, la negoció con un representante, pero esta segunda, según ha podido saber Informalia, no ha sido así. En esta ocasión ha sido otra persona la que se ha encargado de negociar la entrevista. Sorprendentemente, según deslizan a Informalia, la persona que ha gestionado. Negociado y cerrado la segunda entrevista de Carlo Constancia con el programa de viernes, es decir, quien ha ejercido de su representante, ha sido Alejandra Rubio. Sí, ella, la que se cabrea con la prensa cuando le preguntan por esta relación. La que ha dicho públicamente sentirse acosada. La que se sienta en los platós y dice que de su vida privada no habla. Aunque sea lo único que haga es la persona que ha sentado a su novio en un plató de televisión para que, entre otras cosas, hable de la relación que ambos mantienen y terminar escenificando lo mucho que se quieren. Con un tierno abrazo delante de las cámaras. La única duda es si se habrá embolsado el 20% del dinero pactado por la entrevista correspondiente a la comisión de representación. Ella mantiene, y no tenemos por qué no creerla, que no cobró nada tampoco por su aparición fugaz aquella noche junto a su novio. Pero, según nos cuentan fuentes de toda solvencia, fue la hija de Terelula que habló con los productores de De Viernes. Mandarina para negociar el caché que debía percibir Carlo y también dejar claro los temas en los que no se recrearía. Y aunque en el programa Fiesta, de la misma cadena pero producido por Ana Rosa, dijeron que se embolsó 25.000 euros por esta entrevista, lo que indican a Informalia es que fue mucho más. Aunque el importe final está bastante alejado de las cifras que de Viernes está ofreciendo en los casos de más caché. Tal vez aprovecharon ahí la inexperiencia de Alejandra en estos temas. Esta situación choca con la posición de la nieta de María Teresa Campos, que se jacta de que ella no habla de su vida privada a pesar de trabajar opinando de la de los demás. Quién sabe si tras este primer papel como representante, se anima y empieza a asumir este rol con otras personas. Amigos y compañeros para hacerlo no le faltan. Carlo no estuvo mal en esa entrevista de de Viernes. Habló de sus hermanos, detenidos en Italia por intento de homicidio, de su situación actual con la justicia y de su relación con Alejandra, contó su primera cita, su primer beso e incluso se llevó una sorpresa. Al finalizar la entrevista, antes de despedirse, la hija de María Teresa Campos irrumpió en el plató para estar con su chico en ese momento. Todo muy preparado por ella. Como siempre te leo en los comentarios, pero antes recuerda suscribirte y darle a la campanita para no perderte más vídeos como este. Nos vemos en el próximo vídeo y muchas gracias por ayudarme a crecer.